Joe Biden enviará 3.000 tropas a Europa por las tensiones con Rusia. El despliegue de apoyo a la OTAN se realizará en Polonia, Alemania y Rumanía, aliados del este del continente, que sigue convulsionado por la concentración de soldados rusos en torno a Ucrania. El presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó formalmente el despliegue de 3.000 tropas estadounidenses en países aliados en el este de Europa en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis de Ucrania. Cerca de 2.000 tropas serán trasladadas a Polonia y Alemania, mientras que 1.000 se posicionarán en Rumanía, indicó el diario Wall Street Journal, que cita fuentes oficiales. Los oficiales serán enviados desde Fort Bragg, Carolina del Norte. Las tropas estadounidenses a las que se les notificaron órdenes de despliegue la semana pasada incluían equipos de combate de brigada adicionales. Personal logístico, apoyo médico, apoyo de aviación y fuerzas de tropas que participan en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Se espera que el Pentágono haga oficial el anuncio en una rueda de prensa prevista para las 10, hora local, 15 GMT. La tensión se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Aunque Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, Estados Unidos considera que el ataque de ruso es inminente. Biden había dicho recientemente que tenía la intención de proporcionar fuerzas estadounidenses adicionales a los aliados de la OTAN en Europa del Este como garantía del compromiso estadounidense como aliados del Tratado. El Pentágono también ha puesto en alerta máxima a unos 8.500 soldados estadounidenses para su posible despliegue en Europa como garantía adicional para los aliados. Y los funcionarios han indicado la posibilidad de que pronto se pongan en alerta máxima otras unidades. Estados Unidos ya tiene entre 75.000 y 80.000 soldados en Europa como fuerzas estacionadas permanentemente y como parte de rotaciones regulares en lugares como Polonia. Washington y Moscú han estado en desacuerdo sobre Ucrania, con pocas señales de una vía diplomática. Un periódico español informó el miércoles de que Estados Unidos podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo con Rusia para aliviar las tensiones sobre el despliegue de misiles en Europa si Moscú da un paso atrás en Ucrania. Joe Biden enviará 3.000 tropas a Europa por las tensiones con Rusia. El despliegue de apoyo a la OTAN se realizará en Polonia, Alemania y Rumanía, aliados del este del continente, que sigue convulsionado por la concentración de soldados rusos en torno a Ucrania. El presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó formalmente el despliegue de 3.000 tropas estadounidenses en países aliados en el este de Europa en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis de Ucrania. Cerca de 2.000 tropas serán trasladadas a Polonia y Alemania, mientras que 1.000 se posicionarán en Rumanía, indicó el diario Wall Street Journal, que cita fuentes oficiales. Los oficiales serán enviados desde Fort Bragg, Carolina del Norte. Las tropas estadounidenses a las que se les notificaron órdenes de despliegue la semana pasada incluían equipos de combate de brigada adicionales. Personal logístico, apoyo médico, apoyo de aviación y fuerzas de tropas que participan en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Se espera que el Pentágono haga oficial el anuncio en una rueda de prensa prevista para las 10, hora local, 15 GMT. La tensión se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Aunque Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, Estados Unidos considera que el ataque de ruso es inminente. Biden había dicho recientemente que tenía la intención de proporcionar fuerzas estadounidenses adicionales a los aliados de la OTAN en Europa del Este como garantía del compromiso estadounidense como aliados del tratado. El Pentágono también ha puesto en alerta máxima a unos 8.500 soldados estadounidenses para su posible despliegue en Europa como garantía adicional para los aliados. Y los funcionarios han indicado la posibilidad de que pronto se pongan en alerta máxima otras unidades. Estados Unidos ya tiene entre 75.000 y 80.000 soldados en Europa como fuerzas estacionadas permanentemente y como parte de rotaciones regulares en lugares como Polonia. Washington y Moscú han estado en desacuerdo sobre Ucrania, con pocas señales de una vía diplomática. Un periódico español informó el miércoles de que Estados Unidos podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo con Rusia para aliviar las tensiones sobre el despliegue de misiles en Europa si Moscú da un paso atrás en Ucrania. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.